El beso de mayo. Y por si necesitaras un día de un amigo, yo quiero recordarte que lo tendrás conmigo. Bienvenidos a su radionopela. Hoy vamos con el capítulo 6. Capítulo 6 En breve se cumplirá un año desde que nos casamos en ese barco. Cuando llegamos a New York, alquilamos un piso en una zona de clase media cercana a Broadway. Yo me habría conformado con mucho menos, pero Terry se sorprendió revelándome que cuando fue a su casa antes de abandonar Londres, había cogido todos sus ahorros para poder ofrecerme una vida digna a su lado, aunque hubiéramos podido subsistir con ellos bastante tiempo. Inmediatamente empezó a recorrer todas las compañías teatrales. Y enseguida consiguió un puesto de la compañía Stranford. Yo sabía que cualquiera que presenciara a Terry actuar, quedaría hechizado ante su imponente presencia, su profunda voz y su vibrante interpretación. Así que cuando el segundo día llegó, exultante diciéndome que le habían dado el puesto, no fue ninguna sorpresa para mí. Sabía que él quería desvincularse con sus padres y obtener el éxito con sí mismo. Así que cuando decidió tomar su apellido, Graham, para usarlo como nombre artístico, estuve encantada de poder ser su señora Graham. Graham se había preguntado tantas veces qué significaba esa G de Terrence Granchester. Y ahora me divertía la idea de la señora G. De la misma manera que con su padre, con su madre también decidió mantener un secreto. Su parentesco no quiso aprovechar sus posibles contactos y yo le apoyé mirándolo aún más. Viviendo en New York, la relación entre madre e hijo se ha consolidado. Por fin. Terry puede sentir el significado de tener una madre y yo estoy feliz de verlos tan unidos. La compañía comenzó interpretando papeles secundarios de pocas líneas, pero el público distinguía su talento, aclamándole cada vez más. Así que Robert le dio hace poco un papel más importante en la obra El Rey Lear como Rey de Francia. Después de dos meses de ensayo, en los que he estado acompañándolo diariamente, han comenzado sus funciones. Los primeros pases han sido un éxito y todos están ilusionados. La pasada noche, Robert nos hizo saber que un reconocido periodista acudiría a ver la obra sobre la cual escribiría un artículo para el periodo dominical. En esos momentos, Terry ha salido a comprar el periódico. Aunque trate de disimularlo, está ansioso por leer ese artículo y saber cómo ha calificado su actuación. He notado su inquietud toda la noche y cómo apenas ha podido dormir. Espero que la crítica sea lo suficientemente buena, porque es un hombre altamente exigente y no quiero que se sobreesfuerce debido a una crítica que no esté a la altura de sus expectativas. Por suerte, ha estado tan concentrado en los ensayos y el tono imperativo que no se ha percatado de mi reciente indisposición, aunque trato de no demostrarlo. Últimamente he sentido muchas náuseas y debilidad. Sé perfectamente a qué es debido. Estoy embarazada. Ese es el segundo mes de su ausencia en mi periodo. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, siento tristeza. Sé que un bebé nos cambiará la vida y no podré acompañarle a todas las partes como hasta ahora. Por otro lado, sé que es lo esperable de una convivencia marital y me siento más mujer sabiendo que engendro una vida en mi interior. La vida que entre los dos hemos formado. Deseo tanto un hijo suyo. Una pequeña réplica del hombre que amo en mis brazos. Tengo que decírselo ya. No puedo ocultárselo más. Más tiempo no puedo. Quiero compartirlo con él. Ya estoy aquí. Dice entrando por la puerta con una gran sonrisa. Esas son buenas noticias, ¿verdad? Respondo ante su tono alegre. Míralo tú misma. Dice con orgullo señalando la portada dominical. Un nuevo gran talento. Una estrella brilla con luz propia sobre el escenario. Terrence Graham. Una selección sin precedentes para el rey de Francia, el rey Lyr. Llevada a escena por la compañía teatral Stranford. Leo mientras observo su fotografía impresa. ¿Está tan viril e imponente esa imagen? Decido en mi interior que recortaré la noticia y crearé un álbum con sus fotos, artículos para poder recordarlos y enseñárselos a nuestros hijos el día de mañana. Sabía que lo conseguirías. Pronto llegarás a la cima. Digo rodeando su cuello para besarle. Tienes absoluta fe en mí. Dice riendo. Siempre la he tenido. Respondo callándole con mis labios. Le suelto y camino hasta el cajón para coger las tijeras. ¿Qué vas a hacer? Pregunta intrigado. Recortaré el artículo. Quiero hacer un álbum con tus críticas. Me halagas, mi pecosa doncella. Dice complacido cogiéndome la cintura de manera juguetona. Creo que será un buen recuerdo para nuestros hijos. Aclaró con la mirada significativa y veo cómo se paraliza ante mí. Nuestros hijos. Eso quiere decir que... Estamos esperando un hijo. Desveló. Cogiéndome su mano llevándola a mí a un incipiente vientre. Encuentro sus ojos que me vuelven una mirada tan dulza y tierna que me llena el corazón. Noto cómo acaricia afectuosamente mi barriga y me siento tambalear por todo el sentimiento que me traspasa. Las lágrimas recorren mi mejilla raudamente. Acabo de saber que existe y ya lo amo. Candy. Siento una sensación que tuve al conocerte. Mi corazón me dice que lo querré por siempre lo mismo que a ti te amaré eternamente. ¿Estás feliz? No puedo expresar con palabras lo feliz que me has hecho en mi vida. Un hijo un hijo nuestro mi semilla germinando en tu interior creando una nueva vida. Gracias por todo lo que me has dado y todo lo que me das. Te prometo que os cuidaré. con toda mi alma dice abrazándome con fuerza te amo Candy y yo a ti mi amor respondo sintiendo su calor protector. Sé que será un padre magnífico que borrará el rastro de sufrimiento la dolorosa huella de la paternidad que su padre dejó en él y se convertirá en un padre cariñoso y atento. Ahora somos una familia me mira sonriente la familia que siempre sé confieso con lágrimas en los ojos y yo dice antes de besarme por fin podremos enmendar los errores de nuestros padres ambos niños carentes del consuelo y el amor de una familia el calor de un hogar ahora formaremos la familia que siempre deseamos con la persona que amamos pasamos aquel día sumergidos en una burbuja solo los dos casi flotando en una nube suavemente llevada por el viento de un día estival aunque en realidad era invierno parecía que el sol brillara con fuerza para nosotros haciendo florecer nuestras más preciadas ilusiones la gira del rey ha comenzado llevamos un mes recorriendo Estados Unidos esta noche Terry ha actuado en Chicago y el público se ha entregado en una gran ovación al terminar la obra después hemos tenido que acudir a una fiesta benéfica que celebra el gobernador y al cual la compañía ha sido gentilmente invitada aunque estando ya casi de cinco meses de embarazo me habría gustado volver al hotel para descansar un poco antes de partir mañana el tren hacia la siguiente ciudad rechazar la oferta no se contemplaba como una opción habría podido sentarme yo sola pero sé que Terry hubiera estado angustiado pensando a cada momento si estaría bien desde que estoy embarazada se comporta de manera aún más protectora conmigo me trata casi como si fuera de cristal y a veces me desespera me gusta que me mime y que me consienta ah pero soy una mujer fuerte que no puede quedarse sentada sin hacer nada así que aunque sé que le hago enfadar no puedo evitar llevarle la contraria y comportarme con naturalidad a un riesgo de sufrir una de sus reprimendas a decir verdad esta fiesta no está tan mal el salón es precioso y la orquesta toca unos tangos muy animados así que cuando pueda arrancar a Terry el acoso de todos sus admiradores le llevaré a la pista a bailar aprieto el brazo de Terry para ganar su atención me mira dándome las gracias por liberarle de la atosigeante conversación y le indico con la mirada el centro de la pista me sigue complacido se disculpa por ausentarse a los presentes y nos retiramos de la conversación esquivamos al gran gentío abriéndonos paso hacia la pista en ese instante me parece reconocer una voz familiar que me llama miro alrededor pero no conozco a nadie deben haber sido imaginaciones mías candy vuelvo a escuchar alguien me me agarró el brazo es Patty la miró sorprendida no pudiendo creer que está delante de mis ojos pero allí está y también Annie Archie es Tyr suelto la mano de Terry y abrazo a mis amigas decisivamente ¿qué hacéis aquí? no puedo creerlo pregunto aún conmocionada era una sorpresa por eso no te dijimos nada en nuestras cartas estás sorprendida ¿verdad? revela Styr riendo mientras me abraza no cómo iba a estarlo nunca hubiera imaginado encontrarlos aquí respondo abrazando Archie pensaba que mi hermano no sería capaz de mantener nuestro regreso en secreto pero aún una vez más me ha sorprendido explica Archie alzando las palmas estuve a punto hermanito pero la verdad al ver su cara ha valido la pena la espera sentencia Styr riendo se gira y ofrece su mano a Tern que desconcertado se había mantenido en segundo plano Terrence te tengo que dar en una buena por vuestro matrimonio Candy nos explicó que os casasteis en sus cartas Terry y Styr se dan la mano cordialmente siempre he pensado que si hubieran tenido la oportunidad de conocerse más en profundidad se hubieran llevado muy bien Terry saluda a Annie y Patty con gran elegancia inglesa y después tiende su mano amistosamente a Archie que se había quedado apartado de mi lado ¿qué te hace pensar que podemos ser amigos Grantchester? pregunta con sarcasmo rechazando la mano descortesmente que sepas que yo no voy a olvidar tan fácilmente cómo te has comportado Ken Candy ¿y cómo me he comportado si se puede saber? pregunta Terry con un apalpitable interés fingido como un bastardo egocéntrico cuidado con tus palabras elegante no me gustaría que tuvieras que acabar esta noche en el hospital responde Terry burlonamente Annie asustada abraza a Archie que se encara aún más eso es lo que eres te aburrías en el San Pablo y no tuviste otra maravillosa ocurrencia que pedirle a Candy que huyera contigo abandonando su nombre y ensuciando su reputación ¿eso es lo que un verdadero hombre haría? le provoca a Archie cállate o te haré callar no tienes nada que opinar no sabes nada Archie le amenaza Terry empezando a enfadarse de verdad veo como aprieta sus puños y voy a su lado a calmarlo estoy harta de que esos dos no puedan parar de pelear ¿crees que me puedes hacer callar? comienza a decir Archie basta Archie ya está bien por favor le suplico un grito mientras me refugio en los brazos de Terry para impedirle que siga con sus ganas de batallar Terry me mira sabe cuánto sufro con esa situación y se apiada de mí Archie me da igual nuestra diferencia su estúpida opinión sobre mí traguémonos nuestro orgullo por una vez no podemos disgustar a Candy en su estado le pide con serenidad rodeando mi vientre con sus brazos protectoramente ¿cómo? ¿qué? preguntar Archie atónito mirando fijamente mi ya redondeada barriga sobre los ojos de Baren Par pero Candy exclama Annie que busca los ojos de Pati fundiéndose en ambas en el asombro esto sí que es un acontecimiento proclama Styr que ríe y aprieta el asombro de su hermano él aprieta el hombro el cual quita inmediatamente su mano disgustado ¿no le habías dicho nada? me pregunto a Terry confundido yo también les guardaba una sorpresa río sacando la lengua parece que la noticia ha suavizado el tenso ambiente y por fin podemos dejar de enfrentamientos a un lado a regañadientes Archie nos felicita creo que su mente algo ha cambiado ante la visión de mi cercana maternidad es como si una jarra de agua fría hubiera caído sobre él refrescándolo en el instante me parece que este era el último escalón para que se rinda para siempre ahora tiene la certeza de que seré la mujer y madre de otro hombre ahora es un hecho irremediable siento la paz en mi interior para mis amigos soy la única familia a la que he conocido no tengo a nadie más en este mundo no quiero renunciar a ellos así que este nuevo acuerdo entre Archie y Terry me sabe a gloria por cierto no me habéis explicado qué hacéis todos aquí cuando volvisteis a América Archie Annie y yo volvimos hace tres meses el aire de guerra en Londres era insoportable explicar Steele yo vine hace tres semanas mis padres asustados por verme involucrada en Inglaterra en ese conflicto me han confiado el cuidado de sus amigos los Winston así que puedo estar aquí en Chicago y ver a Steele cada día me relata con una sonrisa que le devuelvo con cariño ¿y cuando pensabas decirme algo? preguntó poniendo las manos en mis caderas fingiendo enfado leí en los periódicos el éxito de Terry en esa obra al mirar el calendario de la gira vi que actuaría en Chicago así que nos compinchamos para darte una sorpresa declara Archie satisfecho me ha encantado respondo abrazándolos uno por uno miro a Terry y puedo leer la felicidad en sus ojos sí yo soy feliz él también lo es me encanta este vínculo tal especial que nos une y nos hace buscar la felicidad de nuestro amado por encima de la nuestra Candy lo siento pero no hemos podido recibir ninguna noticia de Albert declara Annie con tristeza ¿sabe cuánto aprecio a Albert? es el hombre al que debo la vida África no ha entrado en guerra espero que esté bien le respondo mirando a Terry para que me dé confianza en mis propias palabras Albert sabe cómo cuidarse seguro que lo volveremos a ver responde Terry con una sonrisa y desprende seguridad y me reconforta como sólo él sabe hacerlo hablando de volvernos a a ver comienza a explicar Steve en unos meses acabaré de construir mi nuevo proyecto un nuevo prototipo de aeroplano diseñado y construido por mí mismo podrías visitarnos aquí en Chicago de regreso a vuestra gira desde que comencé he pensado que Candy sería la acompañante ideal para el primer vuelo suena muy divertido respondo ilusionada y los demás nos miran perplejos alto ríe Terry dándome un toque en la cabeza pero ¿cómo se te ocurre? que puedes hacer una prueba de avión en tu estado me sonrojó completamente ante mi imprudencia a veces casi no recuerdo que debo cuidarme y sobre todo cuidar a mi bebé Terry tiene razón me he ilusionado y no he recordado que en esa época tendré ya más mucha barriga ahora debo comportarme como una madre responsable ¿deberá acompañarte a algún otro voluntario? sentenció con una sonrisa malévola y Stirl lo mira uno por uno todos se niegan con la cabeza dando un paso atrás ante el temor de que ese sea otro de sus inventos fallidos Stirl soltando un suspiro solo puede decir lo sabía en fin creo que será otro invento que tenga que probar solo rayos estuvimos charlando alegremente un largo más un rato más después disfrutamos del baile y quedamos en que nos visitarían en nuestro apartamento en New York una vez naciera el bebé acabamos de llegar a nuestra habitación en el hotel mañana después del almuerzo cogeremos un tren aún nos queda recorrer varias ciudades en la costa en la costa oeste antes de volver a nuestro hogar en New York sigo eufórica por el encuentro inesperado quién me hubiera dicho que me reuniría con mis amigos tan pronto y de una manera tan inesperada solo ha pasado un año desde que nos separamos de Londres pero noto cómo han cambiado veo una Annie más madura más mujer Pate ha sido capaz de dejar su país para venir a Chicago con estilo reparo en mí misma en breve yo seré madre desde luego el tiempo no hace más que pasar y nuestras vidas no paran de cambiar ¿en qué piensas pecosa? dime ¿en qué piensas mi pecosa? pregúntate repoyando ligeramente su cabeza en mi vientre mientras lo acarice esperando notar el cuerpecillo del bebé y sentir sus movimientos es una rutina que hace todas las noches y que me enamora aún más de él me ha impresionado ver a Annie y Patty tan cambiadas son casi unas mujeres adultas no como tú siempre serás una pequeña pecosa me provoca burlonamente no es verdad pronto seré una madre pero no dejarás de ser como una niña estoy seguro dice levantando las palmas de sus manos con resignación le miro amenazadoramente pensando que está quitando las ganas de ningún juego amoroso antes de dormir y sentencio estoy segura de que podré ser la mujer adulta irresponsable que nuestro hijo merece no te lo tomes tan en serio solo estaba bromeando me hice besando repetidamente mis mejillas estoy seguro que serás la mejor de las madres espero que también nunca dejarás de ser una niña traviesa y juguetona ¿sabes qué? me encanta querría continuar enfadada con él pero al escuchar sus palabras no puedo hacerlo en el fondo sé que tiene razón que no cambiaré nunca y tampoco quiero hacerlo quiero seguir siendo yo misma pase lo que pase aunque sea madre aunque rodee la seriedad de los adultos y soy feliz de que él me ame aceptándome plenamente reflexionando sobre todo esto he empezado a advertir como mi fogoso esposo ha comenzado a tratar desde mis mejillas un húmedo camino hacia mi cuello y escote sin apenas darnos cuenta nos sumergimos en el mundo de la pasión una noche más